Bienvenidos a Noticias del Agro, actualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Cediel y junto al equipo de producción y trabajo ya estamos listos para presentarles las noticias más destacadas del sector agropecuario. Comencemos con los titulares. Negociarán agro mexicano en mercado europeo. Agro peruano exportó 5.790 millones de dólares en 2016. Solicitan a productores paraguayos comunicar la aparición de langostas. Pronóstico de naranjas de Florida sigue a la baja. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. La reunión ordinaria de ministros del Consejo Agropecuario Centroamericano, prevista a realizarse durante jueves y viernes en Costa Rica, coordinará estrategias de seguridad alimentaria de la mano de una agricultura inteligente. Coordinar estrategias conjuntas que garanticen la seguridad alimentaria de la mano de una agricultura climáticamente inteligente es el objetivo que promoverá Costa Rica durante la reunión. Continuamos con otra noticia. Para que los productos agrícolas mexicanos puedan ingresar de manera competitiva al mercado europeo, en la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, se buscará disminuir el subsidio agrícola que el continente otorga a su sector. Esto según señalan expertos. De darse una baja en dicho subsidio, los precios de sus agroproductos se encarecerían y eso le daría la oportunidad a los de México de ingresar a ese mercado. Uno de los puntos espinosos que están ahí es precisamente bajar los subsidios, que es del interés incluso de la Unión Europea, ya que durante muchos años llegó a subvencionar entre el 50 y 70 por ciento. Se estima que calculado entre el 40 y 50 por ciento sigue siendo un alto nivel de subvención, según lo explicó Laura Ibarrola García, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Guadalajara. Y Perú logró colocar un total de 5.790 millones de dólares en productos agrícolas en los mercados de todo el mundo en 2016, monto que superó el 9.6 por ciento al registrado el año anterior, informó la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio de Agricultura y Riego. Las mayores colocaciones obedecieron al incremento de las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales en 27 por ciento y 7 por ciento respectivamente, por una mayor demanda de productos de Colombia con 37 por ciento, España 34 por ciento, Bélgica 24 por ciento, Holanda 16 por ciento, Inglaterra 11 por ciento, Estados Unidos 10 por ciento, Chile 7 por ciento, Canadá 6 por ciento y Francia 6 por ciento. Al menos cuatro puntos del interior de Guatemala permanecieron obstruidos a lo largo del día para demandar la excepción del pago de impuestos. Veamos los datos. Los ganaderos argumentan que el escenario de un impuesto al valor agregado del 12 por ciento más el impuesto sobre la renta del 7 por ciento y un ISO de un 3 por ciento a 5 por ciento a la cadena primaria de producción se vería reflejado en un alza en la canasta básica. De acuerdo con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, los lugares bloqueados fueron los kilómetros 136, Río Hondo y 246 Cruce La Ruidosa en la ruta al Atlántico y en el 174 a Tezcampa y 165 Impala en la ruta a El Salvador. Con el objetivo de fomentar y diversificar sus actividades, el gobierno del estado de Mato Grosso firmó un convenio con el frigorífico de pescado que busca convertir a este estado en el líder brasileño en la producción de tilapia. Aquí el reporte. Reinaldo Azambuja, gobernador de Mato Grosso, explicó que se ha solicitado apoyo en la concesión de beneficios fiscales, financiamiento y licencia ambiental para ampliar la planta de la empresa. La idea inicial es expandir la producción de tilapia para productores independientes. La prevención es que con la expansión se alcancen 450 nuevos puestos de trabajo hasta fin de año. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos redujo aún más su pronóstico de producción para la temporada de naranja de Florida 2016-2017, ya que la industria continúa plagada por la enfermedad de los cítricos, mejor conocida como HLB. A continuación, los detalles. La Junta de Estadística Agrícola del USDA fijó el pronóstico de todos los naranjos de Sunshine State en 70 millones de cajas o 3,15 millones de toneladas, poniendo un 1% menos que en enero y un 14% menos que la temporada pasada. Las variedades tempranas de media temporada y Naval en Florida se pronostican en 35,0 millones de cajas, un 3% menos que la temporada anterior, indicó un informe aprobado en febrero. Primera pausa en Noticias del Agro. Recuerden que pueden ampliar estas y otras informaciones a través de nuestro portal web, donde nos consiguen como www.agrotendencia.tv. Ya venimos. Al regreso, investigación mexicana para el combate de plagas al alcance de Latinoamérica.